Muy bien, comenzamos con la primera pelea de Iván y Cris y Elio y Ed. Bien, Iván y Cris van jugando un dúo Fight Emblem y Elio y Ed tienen un combo game excelente con sus dos personajes. Esos dos personajes tienen una maravillosa forma de poder crear combos. Estamos viendo a Elio y a un Ed bastante agresivos en este momento. Mar tiene 117 y Paul Re-Roy ya tiene 91. Mar en cualquier momento podría perderle stock, un Churyuken podría ser por parte de Ed. Buen Dauren en el landing, que buen Ed. Y aprovechó el no-tech para poder conectar un forward smash y llevarse la primera stock. Buen backer ahí. Muy buen focus. Backer, backer, platzando al Roy offstage. Vamos a ver qué bonito combos están aventando. Pobre Iván, parece una pelotita. Buen downer. Buen downer smash. Bien, Edgarden por parte de los dos. Un forwarder que casi traería con un forward smash de Roy. Up smash que se lleva el stock de... El Roy. Buen Bowserfish. Que buen focus y un focus a up-air. Casi se lleva los dos con el último hit del up-air. Pequeño miss input por ahí por parte de Ed. Fair, 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 fair. Muy buen Ed ahí. Buen escudo para evitar. Casi conecta el backer. Forward throw. El focus alcanzó a ejecutarse como para que no pudiera recibir el armor que tiene en el primer golpe. Buen downer smash. Ner. Ok, forwarder, forwarder, forwarder. Buen jab para cancelar el focus. Que alcanza a conectar el up-air por la parte inferior. Que buen focus ahí. Lo salva con un grab. Que buen grab. Y vamos a... Opted, Opted, Choryuken. Al parecer no alcanzó a llevarse el stock. Parece que Helio planeaba conectar un up-air y asegurarla. Que buen up-air ahí. Alcanzó a caer en el stage. Buen up-air. Focus. Y lo cross-op. Y después tiró un forward smash. Lanzando fuera del stage. Que buen escudo. Y aprovechando el ending lag del up-B, conecta un forward smash. El up-banish se lleva el stock de Marta. Ahora Roy queda en medio de dos jugadores bastante... Pues agresivos. Nosotros en ese momento vimos que traían como pelotita a uno de sus enemigos. Que buenos... Que buenos parries por parte de Ryu. Opted, 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 Opted. Más up-tilds. Ner. Digo, backer. Ner. Ahora sí. One tech para evitar el down smash. Focus. Que tristemente lo hace hacia el lado contrario. Buen focus ahí. Y Choryuken. Y casi conecta el upper. Solo para ser fancy en la parte superior. Este primer enfrentamiento se lo llevan... Elio y Ed. Vamos a ver que personajes y que... Este... Que personajes van a utilizar ahora para pelear. Y posteriormente cual de las stages van a elegir en este momento. Y van de cibes cavidad a Kirby. Y los demás continúan con sus mismos personajes. Sinceramente no alcanzo a definir en dónde empieza el cabello de Kirby y su piel. Parece como un... Como un Simpsons negro. Muy bien. Bueno, Japs. Alcanzó un poco de daño. Buen backer. Forward y el Doppler. Qué bonito. Bastante. 110 de daño. Bouncing Fish se lleva el Stock. Sí, no, no. Todavía tiene reservado el salto y regresó muy bien con esa recuperación. Downer. Ner. Ahí. Backer. Alcanza a conseguir ese golpe. Justamente tirando el golpe. Después del Tech. Buenos Japs. El Ner. Clanqueando con el Hadoken. Backthrow. Casi conecta el Backer. Downer. Jab. Buen Backer ahí. Consiguiendo daño seguro de alguna forma. Forwarder. Y sí se fue Sheik. Buen Shoryuken por ahí para llevarse el Stock. Ahora siguen... Wow. Elioide tiene una ventaja de un Stock en este momento. Ahora de nuevo viene el Kirby con... No sé dónde empieza el cabello. Qué buen Down Tilt. Evitando el Focus Attack. Y el Up B se lleva el Stock de Ed en este momento. Backer Dash Attack. Qué bonito. Spaceando un poquito con los Backers. Ahí Kirby. Buen... Ner. Roy en este momento tiene bastante daño. Pero bueno, es un Sheik. Y posiblemente se hubiera llevado el Stock si... Elioide no hubiera colocado el escudo en ese momento. Casi, casi se lo lleva en ese momento. Y el Upper termina con el Stock de... Chris. El Dash Attack terminó dañando a todos. Incluso a su aliado. Bien, muy bien cubierto ahí... Este... Elioide para Ed. Para evitar que... Lo que se vaya a castigado por ese Landing Land. Backer Nair. Qué bonito se vio. Focus Attack. Muy bien controlado con ese Grab. Buen Forwarding. Focus Attack. Y... Roy le deciden... Bueno, Roy... Evita el Punish. Ahí, después el Focus Attack en el Sporting. Un Jab, 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 Jab. Buen Forwarding por parte de Roy. Y se lleva el Stock. Elio, haciendo un pequeño Cross-Up ahí en la parte superior. Forwarder. Y... Focus Attack. Hadouken. ¿Qué clase de Shardin es este? Dios mío. Oh, bien. Y Van se lleva la de Nonori en este momento. Podrá conseguir la siguiente. Vamos a ver. Y efectivamente se llevó la segunda. Será la posibilidad de... Un Comeback. Casi se lleva el Stock de... De Ryu ahí en ese Shardin. 145 de daño. Y el Bouncing Fish llega y conecta. Y asegurando la victoria para Elio y Ed. Bastante buena pelea por parte de estos cuatro jugadores. Muy bien. Muy bien.